Como parte de las iniciativas de la Central de Trabajadores de Cuba para conmemorar el 1 de mayo, en varios sitios productivos se han realizado trabajos voluntarios con la destacada participación de los jóvenes de diferentes sindicatos. Estamos convocados a la producción de alimentos, ya que como lema central, unidos hacemos Cuba, es una de las tareas priorizadas para el país y nos corresponde dar el paso al frente. Nos encontramos aquí en la finca La Salida, en el deshierbe de Boniato, con los diferentes sindicatos como Salud, Energía y Minas, Comunicaciones y Escolares, es decir, el Sindicato de Transporte y Cuba Taxis. En ellos, en los diferentes órganos pónicos, se encuentra el resto de los sindicatos. Hasta la Plaza Mayor General Vicente García llegó una representación de trabajadores para realizar limpieza y embellecimiento de esta. El próximo será un 1 de mayo diferente, pero que los tuneros lo viviremos como siempre, con ese sentido patriótico y revolucionario y convicción fidelista. Yudir Gamboa, LTV Noticias.